Juan 737 Y ponga su teléfono en modo de avión Saludamos a todas las personas que están en las redes sociales Saludamos a todas las personas que están en las redes sociales We bless everyone who is alive Televisión Ayúdame con Juan capítulo 7 y verso 37 El que cree en mí como dice la escritura de su interior Correrán río de agua viva Diga conmigo con la mano en el pecho al río Sí, pero dígalo con alegría que usted está demasiado bonito Diga conmigo al río De agua viva O sea, ¿sabes lo que te está diciendo el Padre? Que dentro de usted lo único que fluye es la vida de Jesús Que un río Lo que fluye la vida Dice río, no dice laguna Porque un río el agua corre La vida suya no puede ser una vida de estancamiento Tiene que ser una vida de un fluir Y por eso Dios te va a entregar tanta palabra Que todo lo que usted empieza a hacer no se va a estancar Va a fluir porque de su interior corre el río Al chalico de río de agua viva Por eso el creyente que está lleno de la palabra y vive la palabra Como dice Santiago Santiago dice no solamente sea un oidor Sea un hacedor de la palabra Y Dios te trae aquí cada sábado, domingo y cada entrenamiento, los lunes y los martes Para capacitarte Entrenarte para la guerra Levanta tu mano derecha porque ya te voy a liberar una palabra Sabe como se llama tu papá Jehová el temible Jehová de los ejércitos El que habita en las alturas Y como él habita en las alturas Y él está dentro de usted Todo lo que ven en su contra va a ser pequeño Porque él habita en las alturas y de allá arriba todo se ve pequeño Dile al que está tu lado los años que vienen son años de gloria Estos 13 años que tú has vivido en liberación y avivamiento Son años de capacitación Son años de entrenamiento Todo lo que usted ha vivido Usted no ha perdido el tiempo Quítate esa palabra de su boca Que usted perdió el tiempo Usted está en un campo de entrenamiento Y yo te aseguro Que los 7 años que vienen Será más efectivo que toda tu vida entera que ha vivido en la cristiandad Levanta tus dos manos que te tengo otra palabra Son chalco Son río En los próximos días Van a salir palabras que usted nunca pensó que tenía Esa palabra dentro Pregúntame por qué Porque usted El depósito de Dios Y el depósito de Dios No está vacío El depósito de Dios Se está llenando de su gloria Yo creo Y lo percibo Que viene un nivel nuevo de gloria para tu casa Dice que viene un nivel nuevo de gloria para tu casa Usted ha perdido cosas Pero Dios lo que sabe recompensar Y restituir Todo lo que se ha perdido En tu río navegaré En tu río Diga conmigo Todo lo que suceda En tu contra Es que Dios te hace Todos los días Más fuerte Sacude a alguien Y dile estoy en la escuela del Espíritu Sabe que es lo mejor de Dios Que cuando Él te lleva al desierto Es para traerte en el poder del Espíritu Santo Si no pregúntale a Jesús Que cuando estaba en el desierto Dice que Él vino en el poder del Espíritu Santo Mírale la cara a alguien con cara de león y ojo de águila Dile de esta, de esta Vas a salir más poderoso Y con más fuego de la gloria de Dios Si Él permitió Y te llevó al desierto Es porque Él sabía que ibas a salir del desierto Tengo una palabra para alguien en esta noche Lo único que tiene inspiración se llama el desierto Porque no te hizo para que vivas permanente en el desierto Sino para que lo trapasan Provócame que tenga una palabra para ti Levanta tus dos manos Lo que pasa es que mientras oraba Me dijo prepárate hijo Que te voy a levantar familia poderosa Familia poderosa Alerta Y es posible que hasta ahora Usted haga conocido el primer nivel de gloria Una casa No se construye de hora a mañana Un matrimonio No se construye de hora a mañana Si tú estás recién casado Todavía no cante victoria Porque los primeros años son lindos Después de los doce años de un matrimonio Y los trece años en doce hablamos Dale el aplauso No te estoy sintiendo Dale el aplauso No te estoy sintiendo Dile al que está a tu lado Es que te están preparando para lo que viene Anote esta frase Del nivel de tu llamado Será el nivel de tu prueba Por eso la prueba tuya No es la prueba de ella La prueba de ella no es la tuya Pregúntame por qué Porque tú tienes diverso tipo de dones Y como tú tienes diverso tipo de dones Tú vas a operar en una dimensión Que otro no va a operar La prueba de Moisés no fue la de Josué La de Josué no fue la de Sansón La de Sansón no fue la de Daniel La de Daniel fue el foso de los leones La de Sansón fue los ojos La de Sadrán Mesaya Benego fue el fuego La de Jesús fue la cruz del Calvario Y la tumba que dejó vacía Del nivel de tu prueba Del nivel de tu Sacude a alguien Y dile Hoy lo estoy entendiendo El trato de Dios es personal Con cada uno de ustedes Sacúdelo, sacúdelo Dile me identifico contigo Por eso el ataque que vino a tu familia Es diferente al ataque de la familia mía Porque a José lo metieron en una cinta Dios mío se metió el padre allá A José lo metieron en una cinterna Lo acusaron de violador Lo metieron preso Pregúntame por qué Porque iba a controlar un país entero Alguien pudiera aplaudir Romperse la mano Alguien pudiera romperse la mano Si tu matrimonio fue atacado Es porque va a ser una conferencita de matrimonio Si tu cuerpo fue atacado Es porque el ministerio es de sanidad, milagro y liberación Si tu finanza fue atacada Dios te va a usar para liberar finanzas Alguien diga Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo El nivel de este ataque Va a ser el nivel de unción Que Él te va a entregar en ese ataque A alguien le está cayendo la gloria de Dios Conozco gente Que fueron sanos de cáncer Y tienen la autoridad Para arrepender el cáncer Si, si es Escucha mujer Espérate No me abren las luces Por favor El día que tu amado Te dejó con los muchachos Ese día se metió Jesús a tu casa Era una mujer valiente Para aconsejar a otra Diga conmigo al charco Que están saltando dentro de mí Dios te dice que eres río No eres laguna Tú no ves que cada vez que te da un golpe Te levantas con más fuerza Te levantas con más fuerza Cuán delicioso Es habitar todos los hermanos En armonía en la casa de mi padre Solamente aquí hay el pasto verde Solamente aquí hay una palabra Que te va a catapultar Ale No, ese aplauso fue de enano Es posible que hasta ahora Tú has conocido el primer nivel de gloria Has experimentado Lo maravilloso que es Cuando al adorar al Señor De pronto la presencia De Dios desciende Como decía la canción Sobre ti Te llena de gozo Te llena de amor Hasta que usted Este en esta tierra respirando Todo lo que estamos aquí Estamos aprendiendo Diga conmigo La gloria de Dios Viene una dimensión nueva Diga conmigo De la gloria de Dios La dimensión En la que la gloria de Dios Desciende a tu alrededor Y a lo que te rodean Empieza a sentir La presencia de Dios Sin que usted le hable Esto me llamó la atención Desde hombre Porque estoy estudiando Los avivadores Porque me pregunté Cómo ellos se movían En una dimensión Si ellos tienen El mismo Dios Que yo tengo Dile al que de a tu lado Tú tienes el Dios Que yo tengo Y te voy a desafiar En esta noche Si te sientes Tancado Va a tener que Removerte Para fluir Porque tú Tienes un río Por dentro Que hay el charco Que están saltando Y hay cosa Que tú eres Que tiene que provocarla Porque hace rato Que ya el cielo La desató Para ti Lo que pasa Que el primero Que tienes que creerte Lo que Dios Va a hacer contigo Eres tú Los enanos Carlos dame un poco De luz Aquí en este grupo Que están como medio Ocuro Quiero verle la cara A toda la gente Levanta tus dos manos Que te voy a liberar Una palabra No importa todo Lo que han dicho Lo importante Es lo que va a empezar Ahora Yo aprendí algo De Pedro Pregúntame Que cuando Pedro Empezó a sedar Gente con la sombra Ya ni se acordaron Que él lo había negado Tres veces a Jesús Al testimonio Que van a empezar A arreglarse Por el nivel de gloria Que tú vas a manifestar Yo sé que Sansón Cayó con Dalila Pero está en los héroes De la fe Que ese día Que pidió perdón Mató más filisteos Que la vida entera O sea Tú vas a terminar Hablándose bien de ti Y no de los héroes Que fracasaste Amate que esta palabra Es para levantarte Y me pongo a estudiar Smith Juan de Gulu Ayúdame con este nombre Que está en inglés A viva Ven Smith Díselo tú Porque yo no sé inglés Smith Wigglesworth Mal pasito Para aprendérmelo Smith Wigglesworth Smith Wigglesworth Dile a alguien ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Mira esto El que está al lado El que está al lado tuyo Es el próximo Que va a resucitar Un muerto Si me pueden mover Las carteras Por favor Sí, bájenla Recuérdense que Hay miles de gente En televisión Chequeándonos Todas las carteras Que están ahí Y escúseme por favor Me gusta ver La casa bonita Póngala debajo Este hombre Resucitó Más de 23 personas En minutos Dios te puede dar Toda la fama Que tú anhelabas Tu vida entera Entonces vemos Gente que están Afanados por fama Pero no buscan Al Dios Que le va a dar la fama ¡A viva! ¿Qué pasaría Si Dios te da fama Y usted no está Preparado para la fama ¿Qué pasa si Dios Te da fama Pero no estás Preparado para la fama? Diga conmigo No me des fama Si me voy a perder Si me voy a perder Mueve el que está A tu lado Y dile No me romques Que estoy en el espíritu Shake the person Next to you And say No te dures I'm in the spirit Estudia Todos los antiguos El testimonio De cada Personaje De la Biblia Hay uno Que te va a identificar Algunos de ustedes Dicen Me identifico Con David Otro dice Me identifico Con Elías Otro con Eliseo Otro con José Con Abraham Con Isaac Con Jacob Y tiene un personaje Que te identifica Escucha por favor Por eso siempre Hijo Siéntate Por favor Quiero poco movimiento Necesita tener Un modelo A alguien Para seguir Pablo dijo Sean imitadores De mí Y sin mal modelo Y creo que vienen Los días Donde alguien Te va a decir Te chequeé Vi Lo que te pasó Pero también vi Como te levantaste Y en tus lágrimas Me diste fuerza Cuando te levantaste Y estos hombres De la Biblia Fueron un desafío Para estos hombres Le llaman A Smith Wigley Ward 1859 1859 Y 1947 Y 1947 Dalla los números Para que vean Cuántos años Duró operando Llamado el apóstol De la fe El hombre Quien bajo su ministerio Resucitó 23 personas Este ministerio Lleva una sola Resucitada Creo que me faltan 40 muertos Más por resucitar Dile al que De a tu lado Me están capacitando Para resucitar Muertos Pero en los próximos días Te vas a conectar Con la persona Correta Que te va a enseñar Cómo hacer las cosas Corretas Alguien está aquí Y este hombre Resucitado Más de 23 personas Todo lo canso Documentado Contó que mientras Viajaba en un tren Esto para mí Fue un desafío Quiso hablar del Señor A los que estaban Presentes En ese lugar Pero era tanto El ruido Que sus palabras No se escuchaban Y a mí me estaban Empezando a pasar Cosas raras Y el otro día Llegué a un lugar Y cuando llegué Como no sé Si fue un personaje O no sé Si fue el cabello Que llamó la atención Pero la gente Como que dijo ¿Y qué fue lo que llegó aquí? Yo dije Cuidado si tengo La cara manchada O algo Yo creo que también Lo que pasa Que cuando entré La atmósfera cambió ¿Sabes qué pasó Con este hombre? Que él quería Ministrar Hablar de Jesús Pero el escándalo Del tren Era tan grande Que no lo escucharon Pero cuando fue Al baño Y salió del baño Los que estaban En el tren Empezaron a llorar Sin él abrir la boca Esos son los días Que vienen Para tu vida Que sin abrir la boca Solamente con tu presencia Algo va a empezar A ocurrir Te va a llenar Tanto de papi Nos vamos a llenar Tanto de Dios Que todos los lugares Que vayamos Se van a inundar Y se van a impregnar De la gloria De Dios Dile a tu hermano Yo lo creo Y recibo Esa palabra Y este hombre Fue al baño Cuando volvió Sin que hablara Ni una sola palabra Un hombre se levantó Y le dijo Que él lo estaba Convenciendo Venciendo De pecado Hay gente Que tú lo vas A mirar los ojos Ya me pasó En Miami No puedo parar Hija Cuando voy a Miami Que estoy predicando Viene un joven El video Lo vieron Y se daba En el pecho Y vino ahí Se tiró de rodillas Pido perdón 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 Quiero a Jesús Esos son los días Que vienen Para la iglesia Vienen el día Del perdón Vienen los días Donde van a decir Personas Pero que es lo que Yo estoy haciendo Aquí tengo que Entregarme De verdad Mi vida A Jesús Porque estaba Congregado Pero estaba Descarriado Y esos son Los días Que vienen De gloria Y le digo Me convenciste De pecado Y este hombre Sin este apóstol Abrí la boca En aquel ruido Digo Yo necesito A Jesús Dale el aplauso Si quiere aplaudir Y luego de esto Todos los que estaban En el tren Dijeron Que él lo convencía De pecado Sin que él Dijera Nada Levanta Tus dos manos Va a haber día Agarra la palabra Va a haber día Que va a durar Cinco horas Seis horas Siete horas Ocho horas Doce horas En la presencia Y cuando salga de ahí Nadie va a poder Verte los ojos Nadie Amale esto Va a llegar a los lugares Y se va a manifestar La gloria Y la gente Va a empezar A devolver Esta mañana La pastora Yo estaba viendo El video Y mientras ella hablaba La gente Devolvía 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 Vienen los días Más gloriosos Para ti Yo estoy hablando Contigo Yo no estoy hablando Con otra iglesia Yo estoy hablando Con todo lo que están aquí Cuando usted se coge En el mor Cuando se va a comprar Una pinta Ropa Zapatos Y maquillaje Si te coge Tres o cuatro horas Te voy a desafiar Experimenta Cuatro horas En su presencia Y te voy a decir El resultado Que va a tener Volviendo a alguien Con una moada Volviendo a alguien Con una colcha Que va a botar Su cama Y va a querer Meterse a una alfombra Y pasar hora 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 Y todo Lo que querías Conseguir en años Se te va a ser Más fácil Lleno de la presencia Del Espíritu Santo Estoy completamente seguro Agárale la mano A alguien Y levántasela Estoy 100% seguro Que casa de liberación Y avivamiento Van a empezar A dar testimonio Y se convencieron De pecado Todos los que estaban allí Dale el aplauso Al Todopoderoso Diga conmigo Al más de Dios Que viene La unción Diga conmigo La unción La gloria Yo no quiero Solamente Que se diga De usted Que Dios Te usó En un tiempo Que profetizate En un tiempo Yo quiero Que digan Todo el tiempo El río Del Espíritu Está fluyendo De usted Te voy a enseñar Algo De tu pastores Que ha aprendido A veces Yo veo Los lies Pastor Cuando viene Para Europa Pastor Cuando viene Para Chile Cuando viene Para Cuba Cuando viene Cuando viene Cuando viene Y te voy a enseñar Y te voy a enseñar A esperar En Él No que trate De acelerar Los tiempos De Él Porque los tiempos De Él Son perfectos Pregúntame Por qué Porque si Hay ciertos Lugares Que me lleva El hombre Y no me lleva Él No voy a ser Efectivo Y yo mejor Quiero Diga conmigo Yo mejor Quiero Que sea Él Que me mueva Que sea Él Que me lleve Y que no Alguien Me abra Una puerta Que Él No vaya Conmigo Dale la Un aplauso Más fuerte Diga un aplauso A Dios Te bendiga Te aman Los pastores Giovanni Sondi Ramirez Del Centro Mundial De Liberación Y Avivamiento Queremos hacerte Esta invitación Porque estamos viviendo Un avivamiento Sobrenatural Y queremos Que usted sea Parte de esta familia El Señor Ha dado un tema En este año Que es El año De la evangelización Y no queremos Que te quede fuera Queremos que sea Parte de esta familia Conoce a alguien Que tenga depresión Tristeza Intento de suicidio Que necesita Una sanidad Que tenga Una necesidad Espiritual Ven a Centro Mundial De Liberación Avivamiento Sábado Siete de la noche Y domingo A las diez De la mañana Dios te bendiga Te bendiga Tienes de la noche No 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 Gracias por ver el video.